¡A gozar, a gozar! ¡A gozar, a gozar! ¡Con ganas, con ganas mis amigos! ¡A gozar, a gozar, a gozar! Dos damas y un varón mis amigos, ¿eh? Dos mujeres, un camino. ¡Ay, ay, ay! Dos mujeres, un camino. ¡Así, así, 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 así! Dos damas a ambos lados. Y saludamos a la familia Vega Cerrón en Pariacoto. Vamos, Emiliano, Ariel, Elizabeth Cerrón, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso, eso! ¡Ya vayamos! ¡Ay, ay, ay! Hermoso los recuerdos, si veía las costumbres. ¡Ay, ay, ay! Y esos saluditos Para todas las chicas solteritas Enormes los saludos La familia Yauri La familia Carvajal ¡Vamos, Ember! Y para imprenta Arauco Del señor Miguel Así, 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 así ¡Vamos, Ember! ¡Vamos, Ember! ¡Vamos, Ember! ¡Vamos, Ember! así enormes recuerdos pues a seguir bailando y gozando ya se viene la misa la misa correspondiente mis amigos ofrecido por nuestro amigo félix serrón ayayay y esposa vamos vamos a la misa ofrecida por félix serrón ahí está el guapío tradicional bella las costumbres en tu tierra linda de agua gracias amigo nicanor y ahora y carvajal vamos linda rojas chucky yankee y cómo se baila nuestro negrito ahí está el seguridad de todo el evento mis amigos viendo todas las expectativas de esta tremenda fiesta pues en honor a san pablo y san pedro ayayay así 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 y viendo este hermoso vídeo sírvete pues tus ricas cervecitas ahí estamos con la orquesta embajadores guapos de américa de nilo saracé y salud salud ahí están las chicas solteras llama 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 y para ferretería se consultor ay 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 que hermosos recuerdos eh ahora la llama 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 a las personas al j successfully así así la otra personas que están grabando un mundo comenta y sali Y esa es una bella tradición que se va realizando pues en tu tierra linda de Aguac así pues a bailar y a gozar ya están sudando mis amigos creo eh todo mojaditos vamos a llegar eh salud salud así 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 y y ahí está el ingreso triunfal de nuestros priostes 2023 vamos vamos a bailar y a gozar en esta tremenda yamichada mis amigos vamos así gozando y bailando así vamos a bailar y a gozar mis amigos ay 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 ahí está el ingreso triunfal mis amigos gracias gracias ya se viene la misa correspondiente entonces gracias por acompañarnos salud la misa son cualaria y esposa nada ochoa ceballos emilio serrón espejo nicanor yaubi carvajal y esposa abogada y de vuelta catalina samanigo teo e hijos maribel álex y elisabel camargo samaniego quien ofrece feli serrón madina esposa aberta los que ofrecen justina orellana nely samaniego castillo y mercedes a llegar serrón la paz del señor este siempre con ustedes con ustedes hermanos al celebrar estos sagrados misterios pidamos perdón a dios vamos a responder pidiendo perdón de nuestras fallas y errores esta oración señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti porque hemos pecado contra ti porque hemos pecado contra ti nuestro señor tu misericordia nuestro señor tu misericordia y danos tu salvación danos tu salvación dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros perdona nuestros pecados y nos lleve la vida eterna amén este es el sacramento de nuestra fe aplastamos a los padres y desforzamos nuestros pecados mujeres y que nos lleve su luz así pues padres celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección del hijo que ofrecemos el pan de vida y el cariño celebración y la democracia por nuestros antiguos desde el fin de tu presencia te pedimos muy en mente que el Espíritu Santo no vea la unidad a cuantos participantes del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor en tu iglesia estetida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo con señor Pedro nuestro obispo auxiliar Luis Alberto y todos los pastores que murieron del pueblo llevan la supervención por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos quienes murieron en la paz de Cristo de misericordia de todos nosotros te pedimos también por los priostes y también por los que van a ofrecer esta santa misa por Amanda por Amanda Álex Elizabeth Cabalgo Sabaniano y por todos los reunidos aquí señor en este día que en nombre de tus apóstoles Pedro y Pablo nos den la gracia de esa conversión de esa fe y ser verdaderos hijos de oración y que confiando en ti señor tú nos vas a regalar tantas cosas mejores de las que esperamos de misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos primeros amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo que te hizo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo conviene en él a ti Dios Padre mi patente en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos con Dios en una sola fe con mucha confianza le decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado será tu nombre de nosotros tu reino hágase su voluntad en la tierra como en el cielo cuando soy nuestro padre de la tierra con nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concede la paz en nuestros tiempos requiridos por tu misericordia y como siempre bien pecado y protegidos de toda tu actuación mientras esperamos la gloriosa bendita de nuestro Salvador Jesucristo cuya es el reino tu bien poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que guíde a tus apóstoles mi Padre dejo mi Padre dejo no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad que vives y rejas por un siglo de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con el Espíritu en el Espíritu de Cristo dense el abrazo de la paz Correo de Dios que quita el pecado del mundo te pide a nosotros Correo de Dios que quita el pecado del mundo te pide a nosotros Correo de Dios que quita el pecado del mundo danos la paz la bendición de Dios para Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre pues de esta manera hemos compartido esta celebración digamos unos vivas ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Viva San Pedro y San Pablo! ¡Viva! ¡Viva el Papa Francisco! ¡Viva! ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva Palas! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, mis amigos, tremenda procesión, ¿eh? Ahora sí, gracias por la limosna, mis amigos, captando pues, todos estos bellos momentos. ¡Qué cariño, qué cariño! ¡Vaya! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! 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 ¡Y, мне agradecer obrigatito... ... garrotos un día más de vida y salud! $RM,ع ...y en nombre de mi esposa y de mis hijos... ...hago entrega estas diez cajitas de cerveza... ...para augment los matices gratis. ...bueno, muchísimas gracias, tal vez palabras, palabras... ...seguidamente... También de parte de los señores priostes Nicanor y Nilda y los hijos, agradecemos por este cariño, por este brindio que nos está brindando a mis sobrinos Eber y Rebeca. Entonces de antemano, mil agradecimientos sobrinas, hoy también pues es todo creo que recíproco, entonces siempre estaremos ahí con la familia y vamos a servirnos pues, dignos, familiares, presidios. Muchas gracias, entonces, palabra, palabra, hasta adelante. Palabra de agradecimiento, mi amigo Nicanor. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes con todas las familias. Estoy muy agradecido a mis primos, a mis primas que son Rebeupeo y Rebeca. Estamos muy agradecidos. No hay más palabras que decirles. Gracias, gracias, entonces, mis amigos. Así fue César. ¡Muchísimas cervecitas! ¡Salud! 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 ¡Ay, ay, 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 ey, ay, ey, ey! ¡Gracias! 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 A ver, bueno, primeramente muy buenas tardes ante todo, para las familias presentes, te quiero saludar, muchos saludos y abrazos para mis hermanos que se encuentran fuera de Perú, para Elmer Rojas Chupianchi, su esposa Milena, y para mi hermano Joel, para mi hermana Yesenia García, y para mi hermano Minton, Chupianchi, para mi sobrino Nona, y para mi sobrino también Frank Lintiero. Les mando un abrazo grande para todos mis hermanos, les quiero mucho, les amo mucho hermanos. Y así se toman mis amigos, vamos a bailar entonces, eh, ahora, eso, 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 ay, 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 Hermoso recuerdo y bella las costumbres, ¡salud! Chicas hermosas mis amigos, eh, bailando gozando sus bailas, ay, 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 en esta tremenda y amichada, ¡salud! ¡Gózalo, gózalo, 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 gózalo! ¡salud! ¡Ahí está ese tremendo reto, eh! ¡Vamos Jessica! ¡Ahora qué dirás! ¡Sabor! Písale, 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 ¡ay, ay, ay! Así se goza ese baila, ¡salud! Bueno, estamos calentando motores, ¿sí o no Jessica? ¿sí o no? ¿sí o no? Ahorita le sacas el... El jugo, las ganas de seguir viviendo y gozando, pues, ¿no? Saludamos de manera especial a nuestra amiga Judith Rojas, a Iván Cerrón, gracias Manuel Marcelo y Zenida Rojas. Todo por Fuente Piedra Lima, pues, ¿no? Ahí están los amigos. Ahora sí, mi amigo, sácate el polo, sácate el polo, a ver, sácate, 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 a ver. Bueno, mis primos también se encuentran lejos para ayudir a su esposo, Iván, a mis sobrinitas, ¿no? Y Gilda, también, ¿por qué no decir con su hija? ¡Diverta esas cosas, sus hijitas! ¡Salud! ¡Salud! Ahora sí, mis amigos, eh, ahí está calentando, está calentando, a ver, un reto más, a ver, a ver, a ver, sabor. ¡Qué elegancia, qué elegancia! ¡Ay, ay, ay! Así los quería ver, eh. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Qué hermoso recuerdo, eh! ¡Só, so, 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 so! ¡Salud! ¡Só, so, so, salud! ¡Písale, písale, 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 sabor! ¡ ¡Ay, ay, ay! Bailando, gozando, sus bailas, eh. Gózalo, 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 gózalo. ¡Salud! ¡Eso! Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera. ¡Salud, salud! ¡Como se baila, eh! ¡La familia se ropa! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eso! ¡Baila, eh! ¡Alo, mis amigos! ¡Ahí se viene ese cariño, ese cariño! ¡Gracias, gracias por ese cariño, eh! ¡Sabor! ¡Miren, miren, 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 miren! ¡Para todos ustedes, eh! Allá, en los Estados Unidos, ¿cómo se goza, cómo se goza? Gracias, Guillermo, Cerrón, mi esposa, Margarita, eh. ¡Vamos, vamos, 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 vamos a gozar a la familia! ¡La familia Guzmán Orellana! ¡Esos dineritos, esos billetitos, eh! ¡Gracias, gracias! ¡Salud! ¡Con ganas, con ganas a bailar y a gozar en tanta calor! ¡Muévete, gózate, muévete, gózate, muévete, gózate! ¡Así, así! ¡Comanacha, comanacha, a ver! ¡Comanacha, a ver! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡A mover, a mover, a zapatear, mis amigos, eh! ¡Estos, mis amigos, necesitan petróleo! ¡Salud, salud! ¡Con mucha motor! ¡Vamos, Jimmy, vamos, Jimmy, eh! ¡Ay, tampoco, que tal viejita figura de mí! ¡Ahora, que mí! ¡Mira, maní, por favor! ¡Mira, que tal viejita! ¡Así se goza, se goza! ¡Gracias, gracias, gracias por esas cajitas, Joseph Espejo y su linda esposa! ¡Vamos, vamos, 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 Severoteo! ¡Salud, salud! ¡Gracias, gracias, Dionisia Velázquez! ¡Gracias, gracias, Erika! ¡Gracias, Santito Serrón y esposa! ¡Gracias, mi amigo Guillermo Cerrón y esposa Margarita, eh! ¿Dónde estarás, Guillermo? ¡Sí se va, no se baila! ¡No sabe, no sabe, no se temReg versión! ¡Toma, se toma, no se toma! Toma, 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 toma. Vamos, vamos, al viento que está. Gózalo, 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 gózalo. Vamos, vamos, tío, vamos tío. ¡Ay, ay, ay! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza, goza! ¡Así, así, 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 así! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos con todos ustedes! ¡Gracias, mi amigo Yengeli! ¡Así, así, 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 así! ¡A gozar, a gozar, mis amigos! ¡Eso, eso es! ¡Eso, eso es! ¡Eso, eso! ¡Hacia arriba! ¡Hacia abajo! ¡Hacia el centro y adentro, mis amigos! ¡Así se toma! ¡Gracias, carvajal! ¡Ay, ay, ay! ¡Así se toma, se toma! ¡Salud, salud! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gracias, gracias! ¡Se agradece, mis amigos! ¡Gracias, cariño! ¡Gracias, cariño! Con carácter, con cariño, ¿eh? Vamos, Jimmy. Hermosos recuerdos y bellas costumbres. ¡Ay, ay, ay! Bailando y basando. ¿Cómo se divierte la familia el día de hoy? La familia Yauri, la familia Carvajal, la familia Rojas, la familia Chukiyanki, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahí está, la familia Zucbolaya. ¿Nos referimos a la señora? ¡Ricardina! ¡Vamos, Ricardina! Ahí está, chica soltera para todos los solteros, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A Guillermo y esposa también, la señora Margarita. Sí se goza, se baila, su llamichada. ¡Muy buenas tardes! ¡Eso, eso, 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 eso! Así, 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 así. Ahora sí, vamos a bajar, vamos a bajar. Gracias, gracias. Mi nombre es Rojas y su esposa Iván Cerrón, que se encuentra en Estados Unidos. Y para mis hermanos ahí en Lima, para Ronald y su esposa en Nicayán, y sus engreídos, Alessandro y Brianna. Y para mi hermana, Zeny de Arrojas, y su esposo, Manuel Marcelo, y para su pequeña, Aitana. Bueno, ¿nos referimos a la persona que está mandando su nombre? Edi. Muchas gracias, señora Edi. Gracias, pues, por hacer llegar el saludo enorme que nos está viendo en las redes sociales también. Muchas gracias, señora Edi. Yo, Mateito, es mi tesoro que lo tengo en vida para mi gastón. Es mi hijo querido. Ahí está Mateo, también presente el día de hoy, mis amigos. Gracias, gracias. Gracias, señora Edi. El 29 de junio, nuestro San Pedro, San Pablo. Por eso le gustó, primo, y se invitó, y les cortas cajitas para bailar, para divertirnos, con la familia. Y usted como dueña, tiene que compartir con toda la familia. Esa es la fiesta. Entonces, como primo mayor, yo las invitado, acá, con las cajas de cerveza, para tomar la familia. Bien. ¿Qué puede hacer más? ¿Tara más? Termino. Bien, tío Pelayo. Bien, tío Pelayo. Bien, tío Pelayo. Bien. En nombre de los señores periodistas de Nicanor y Nilda, una vez más te agradecemos infinitamente a toda la familia. Y aquí siempre gozando, bailando por nuestro San Pedro, que sinceramente también nos hará bailar nuestra orquesta, Embajadores Guapos de América. Bueno, entonces cualquier cosita en tu repertorio, pida nomás a Tio Pelayo, te alucina. Entonces, gracias en nombre de ellos, de los hijos y de Tio Pelayo. Bastante agradecimiento. Gracias. Esa, viva mis álidos. Gracias, gracias por esas riquísimas cervecitas. Gracias al señor Pelayo, Soco Alaya y esposa Lucina Huaynarupay. Salud. ¡Vamos! ¡Vamos! Música Música Esa vueltecita, esa vueltecita, esa vueltecita, esa vueltecita. Ya no soplas, ya no jalas, ya no tomas, dice por ahí. Y mañana está calabueja. Toma, 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 toma. No jalas, no jalas. Saludos, saludos. ¿Qué no dirán? ¡Qué no dirán! Y para todos los amigos. ¡Qué buena fiesta, qué buena fiesta! ¡Qué buena fiesta, qué buena fiesta! ¡Vamos a conseguir que bailar! Todos toman su rica cervecita. ¡Gracias, gracias! ¡Eso, eso es! ¡Eso, eso es! ¡Eso! Y para todos ustedes, mis amigos. Sírvanse esas ricas cervecitas. Y desde Lima, cómo no, agradecer, agradecer por la visita hacia la familia Rojas, Chukiyachi. Gracias, mis amigos. Muy buenas tardes. ¡Eso, eso es! ¡Eso, eso es! ¡Eso, eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A bailar, a gozar. Puente Piedra, Perú. Y no hay más. ¡Ay, ay, ay! ¡Báilalo, gózalo! Así, 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 así. ¡Se viene, se viene, mis amigas! Las chicas solteritas. ¡Vamos, Eddy! ¡Hey, hey, hey! ¡Eso, eso es! ¡Eso, eso es! Gracias a los amigos embajadores guapos de América. Y para toda la gente linda, ¿eh? ¡Cómo se goza y se baila! ¡Salud, salud! Para la prima linda vamos Manuel Gutiérrez. ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza! ¡Ay, ay, 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 ay! Así, 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 así. ¡Gosa, goza! Esa caderita, esa cinturita, muévelo, 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 muévelo. Gracias mis amigos, a bailar, a gozar, a bailar, a gozar, ahí están los familiares desde Puente Piedra, Perú, así, 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 a gozar, a gozar. Ay, qué hermosos recuerdos mis amigos, ¿eh? Tomás de esa rica cervecita pues, con la familia Yauri, Carvajal, la familia Rojas Chiquiyanki, eso, eso es, eso, 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 ay, 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 cómo se toma, cómo se toma en tu tierra linda, goza, 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 agua de Yauri. Así, 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 ahí están las chicas, chicas comprometidas, chicas celosas, dicen para ellas, o tóxicas, a ver, a ver. Así, 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 ahí están tus guapos, guapos de América, mis amigos. Así, 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 así El negrito y el negrito, miren mis amigos, solitos, solitos, desde pincha, desde... ¡Así se goza, se goza! Baila, 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 goza, 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 baila, 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 goza, 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 vamos, 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 Jasmín, vamos, Jimmy, empoderados el día de hoy, como Santana, como Santana, a ver, goza, 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 ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué pasó? ¡Sabor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Bueno, mis amigos, mis amigas, para calmar las penas pues hay que servirnos esa rica cervecita. ¡Salud, salud, salud! ¡Ay, ay, ay! Para que no sufras, para que no llores, ¿cómo se sirve y se toma en agua? ¡Aquí se toma en agua! ¡Ay, ay, ay! ¡Bazo volteado! ¡Bazo volteado! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud! Para todos ustedes. ¡Ay, ay, ay! ¡El cariño! ¡Para mi malo corazón vamos a tomar! ¡Ay, ay, ay! Hoy día soy el zorro, ¿ah? ¡Ay, cha, ay, cha! ¡Estoy buscando! ¡Vamos! ¡Vamos, las dos, dos! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Gracias, gracias! Y bueno, mis amigos, se viene pues el cariño de parte de los familiares, los amigos, y esa vueltecita, a ver. Ahí está el cariño de parte de los hermanos. Ahí está el cariño de parte de los hermanos. Tremendo ofrecimiento de parte de los hermanos, así pues la familia Yauri, la familia Carvajal, a gozar, a gozar y la familia Rojas Chukiyanki también ya tiene sus sorpresitas. Rojas, Rojas, Chukiyanki, Rojas, Rojas, Chukiyanki. Y ahí está, y ahí está pues el tremendo cariño de los hermanos. Vamos, William, William, vamos, vamos, vamos. Vamos, ese tremendo recuerdo, a contar, a contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, 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 cinco soles ahí. Lo que no sabes es que es mi canal que todo es para... A gozar, a gozar. Goza, 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 goza. Porque las mujeres administran bien, dice por ahí, ¿eh? Gracias por ese cariño enorme. Tremenda cerveciada y tremendo cariño, mis amigos. Vendiendo pues sus billetitos correspondientes. La familia Yauri, la familia Guaynarupá y el día de hoy presenta también... Goza, 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 goza. ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso es! ¡Eso, eso es! ¡Eso, eso, eso! ¡Para el Perú y el mundo! ¡Vamos a bailar y a gozar! ¡Qué recuerdo, mis amigos! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza! ese bello recuerdo a nuestro amigo Nicanor y esposa linda, así, 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 esa aguantecita, esa aguantecita, esa aguantecita, ay, 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 para todos los amigos de Fuente Piedra, vamos a bailar y a gozar, hey, 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 vamos, vamos, ay, 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 para todos los Estados Unidos, gracias por vernos en la red. Y se viene, se viene, se viene, se viene Huerto, goza, 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 Ahí están los hermanos, y salud, gracias, gracias por venir. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Goza, 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 vamos, 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 toma, 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 toma goza, 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 baila, 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 goza, 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 así mis amigos, a bailar y a gozar, vamos, 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 la familia Bastidas el día de hoy presente, gracias mis amigos, gracias, gracias, salud, salud. Música Ahí están las pequeñas mini yamish. Eso, 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 eso. Vamos, 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 vamos a bailar y a Jenny y familia, mis amigos. A gozar y a bailar, mis amigos, gracias, gracias a todos ustedes, a nuestros padrinos. Eso, 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 eso. Eso, 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 eso para mí. ¡Gracias! 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 Goza la vida, goza la vida Con quien quieras, con quien quieras Con quien quieras, con quien quieras Ahí está, ahí está Mi fútura esposa ¡Gaza, casa, casa! ¡Aca! 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 La familia Yauri Huaynarupay. Miren, mis amigos, esas torres, torres de cervecita. ¡Adelante, mi amigo! Vamos a hacer la presentación correspondiente. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Primero que nada, el afecto y el cariño que le tiene mi mamá para poder dar esta cerveciada, ¿no? Por el cariño y el afecto que le tiene la familia. Estamos brindando las 15 cajas de cerveza. Espero sea de su gusto y felicidades por la fiesta. ¡Bien! ¡Lignos familiares! Primeramente, que saludarles a este video que en estos momentos está en plena filmación a toda la familia. y bastante agradecidos a este video porque, sinceramente, aquí sale todo. Ya entonces aquí también tenemos el cariño grande de la familia Margarita Yauri y de hijos. No, y entonces Nicanor, Nina, recepcionanos con ese cariño, con ese amor a la familia, ¿no? Una ruma de cerveza para toda la familia que podemos servir. Y saludos también para toda la familia Yauri, para trabajar, para todos los que nos quedamos a la familia, ¿no? Y le paso también a la familia Roja Chiquitán, ¿también? Agradecemos la presencia de todos. Hoy entonces quisiéramos gozar y bailar en este día tan especial con nuestro patrón, apóstol San Pedro y San Pablo, que tienen bastante cariño y honor. Los señores priostes, ¡una viva orquesta! ¡Orquesta es la viva! ¡Ay, ay, ay! Y la foto correspondiente, mis amigos. Acá nos encontramos con la familia Yauri, quien ahorita lo realiza en honor a San Pedro, con nombre propio, quien se llama Nicanor y esposa Nilda. Entonces, con ese cariño, con esa voluntad que como familia tenemos nuevo presente para brindar en esta rica carrocita con unos cuantos brindes de cervecita, un poquito cusqueña, acá para todas las familias para calmar la sed. Familia, primo, prima, acá, que es el cariño que les brindo. No hay más que más puedo decir. Primo, prima, les dejo acá, les entrego la cajita de cerveza. Con él les digo, prima, a cerveza. En sus manos les dejo. Muchas gracias. Gracias, señor Paulino. Adelante las palabras, tal vez. Buenas tardes, ante todo el público, familiares, acompañantes, tía, nuestro primo Cristian, nuestra esposa. Ay, 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 que haya el tío Germán, y la tía Paulina, ¿no? Cariñito, muy grande, ¿no? ¿Qué más decir? Gracias, tía cita, con el aprecio que nos tiene. En este momento todo, como dice, es cuya y no más, Ah, muchísimas gracias, tío, tía cita. Quedamos ahí, que se ríe, nos del cariño. Gracias. Bien, de repente, recalcando un poquito más, a nombre de los señores priostes, Micanor, Rignilda, desde el Cusco, tal, una ruma de Cusqueña, ¿no? Llega aquí a Oa, que entonces, también, el quien habla, agradece bastante, aquí, a, a familia Germán Cerrón, y su herida esposa, Molina Zocualaya, e hijos, ¿no? Aquí presentes, ¿no? A nombre de la familia Roja Chiquillanque, y también, Yaudi Carvajal, Germán, agradecemos mucho, infinitamente, ¿no? Y gracias. Gracias, y a vivir a gozar, mis amigos, a Germán Cerrón, y esposa, Paulina Zocualaya, gracias por esas torres de cerveza, para el Perú y el mundo, salud. Y los que no vinieron, antojen, sabor, 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 salud. Salud a este video. Gracias, gracias. Ahora se viene otra rumba de cerveza, como no puedes agradecer, miren, primero, la anterior cerveza, miren, esas cajitas, gracias. Miren, ahora se vienen otras cervecitas, de parte de los familiares, pues, ¿no? Adelante, caballero lindo, adelante, adelante. Con toda la familia presente, en esta ocasión, Peré, servile, primo y hombre, un pelot, que es un poquito de vida, una cervecita de parte de la familia, Chuckyán, que se robó. Aquí espero que se lo disfruten, lo disfruten, que pasemos de lo mejor, a nombre de mi persona, mi esposa, Ángela, el ministro Farid, antes de la oficina, que va a que la gente, que pueda ser de toda la familia, Pablo. Muchas gracias. Tal vez las palabras, ¿no? Palabras, palabras. Bien, este, persiguiendo también, ¿no?, con las invitaciones, sigue recibiendo, los señores priostas, bastante cariño de toda la familia. Entonces, por lo cual, en estos momentos, también, ¿no?, se presenta, aquí, el sobrino, Cristian, Chuckyán, que, Cerrón, y Aviela, Cerrón, también, ¿no? Entonces, por lo cual, pues, a nombre de los priostes, se agradece a ellos, ¿no? Y unos sobrinos, bastante agradecidos, queda, pues, eternamente, a los señores priostes, a toda una persona, y vamos a seguir gozando, y bailando, en nuestro San Pedro, y San Pablo, aquí en la localidad de África. Bueno, les digo, una vez más, muchísimas gracias, primito Cristian, a mí, allí, y a nombre de mi hijito, yo les quiero mucho, por el gran aprecio que nos tiene. Miren ese recuerdazo, que están regalando el día de hoy, gracias por el presente, son 400 nuevos soles, gracias, 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 que recuerdo, que cariño para la familia, Yauri, gracias. ¡Gracias! Así, mis amigos, nos vamos, pues, al sustento almuerzo ofrecido por nuestros amigos, ¿eh? Ya se vienen los agradecimientos. Gracias, señora Linda Rojas Chupianki. Para el Perú y el Mundo quedará grabado, pues, este tremendo recuerdo en las redes sociales y en la plataforma de YouTube. Así, pues, gracias a los amigos, a los familiares, a los invitados, por ese aprecio y esas cajitas que siempre han traído, pues, ¿no? Con cariño para nuestro amigo Nicanor. ¡Ay, ay, ay! La familia Rojas, la familia Carvajal, la familia Yauri. ¡Eso! ¡Toma vida la familia Yauri! ¡Robot! La familia Mesa, también vamos a hacer esa mención correspondiente, pues, así, 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 a gozar, a gozar. Y salud para todos ustedes, mis amigos. Vamos, vamos, vamos a bailar y a gozar con toda la familia Bastida Saliaga, también. Para todos nuestros amigos, para la familia Rojas, Rojitas, la familia Chupianki. Vamos, vamos, para todo Ñagüipuquio. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y desde Puente Piedra, mis amigos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Para todos los amigos en Norteamérica, así pues, con cariño, con estima para todos ustedes, ¿eh? Así se baila y se goza. ¿Qué tal la fiesta, mi amigo Nicanor? ¡Oh, hasta el momento es todo bonito! La familia bien reunida, la familia Rojas y la familia Yau. Todavía. Un día inolvidable. Y no va a ser. Para todo el Perú y el mundo que se entere, mis amigos, estas bellas costumbres, en honor a nuestros patrones, San Pedro y San Pablo. Pues no, así como lo tenía previsto nuestro amigo Nicanor y esposa, vamos a bailar nuestra llamichada querida en tu tierra linda de Aguac. ¡A gozar, a gozar! ¡A gozar! ¡Todavía! ¡Bravo! ¡Salud, salud! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, dale, eso! ¡Ya, vamos! ¡Vamos, Yasmin! ¡A gozar y a bailar tu fiesta linda, pues! ¡Vamos! ¡Junto a tu familia! ¿Qué tal le está pasando, díganos? ¡Bien, muy bien! ¡Manda, manda los saluditos a todos los amigos, a los compañeros en la Universidad Verde! ¡Saludos para mis tíos en Estados Unidos! ¡A mi tío Yesenia, a mi tío Elmer, a mi tío Yuel, a mi tío Milton, a mi primo Ronald y Piero, que están por Estados Unidos! Y para todos los que no han venido, que se pierdan, pues, ¿no? Tremenda tradición y bella las costumbres, ¿eh? Así, así. A bailar y a gozar hasta las últimas. Gracias a toda la familia en Puente Piedra. Gracias por venir desde Lima, Cine. ¡Salud, salud! ¡Vamos, Edi! ¡Así se goza, se goza! ¡Vamos, Edi! ¡Vamos, Edi! ¡Vamos, vamos, vamos, tía Victoria! Así pues, la familia Mesa, la familia Yauri, la familia Costa, así pues a gozar. Llama, 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 llama. Llama al otro. Vaya, ya, él está actualizado, ¿eh? ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!